Si precisas un momento, un palmar, un firmamento Donde brilla el nacimiento de toda la creación Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana Donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surgará Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana que te espera, que te abraza Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al Paralelo 31 de Latitude Sur A partir de este momento vamos a compartir 60 minutos Con alguno de los mejores atractivos que tenemos por estas latitudes Hoy estamos compartiendo el programa desde el Castillo San Carlos Uno de los referentes turísticos más importantes de la ciudad de Concordia En sus épocas de apogeo estuvo alojado aquí Antoine de Saint-Exupery Y según los historiadores hizo aquí los primeros esbozos De la obra mundialmente conocida El Principito Bueno, comenzamos entonces el programa de hoy Estos son los temas En el paralelo de hoy Te contamos desde Puerto Yeruá Todo lo que se viene para la fiesta provincial del río Edición 2011 Asistimos a la inauguración del Paseo del Bicentenario La nueva peatonal de Concordia Las primeras imágenes registradas en la Fiesta Nacional de la Cidricultura La sugerencia de nuestro barman para disfrutar en este verano que se viene Asistimos a la apertura de Playa Los Sauces Un tradicional espacio recuperado para la ciudad Quedate con nosotros Acá están las mejores opciones turísticas de la región El Corazón 2021 del Paseo del Bicentenario del Paseo del Bicentenario de Cid 05 toalla Y comenzamos entonces el programa de hoy desde Puerto Yerua, un hermoso lugar que siempre estamos visitando con nuestras cámaras y que se está preparando con todo para vivir una vez más la fiesta provincial del río. Vamos a conversar con Carlitos González, el secretario de turismo del lugar, que nos cuenta todos los detalles de esta gran fiesta que se viene. Y así es, estamos ya en la cuenta regresiva para esta fiesta provincial del río. Vemos que Puerto Yerua está trabajando muchísimo y bueno, en un lugar inmejorable realmente con nuestro río Uruguay como testigo. Carlitos González, bienvenido una vez más. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Marcelo? Buenos días. Bueno, la verdad que es un gusto recibirlos una vez más. Estamos prácticamente en la etapa final de todo lo que va a ser una nueva edición de la fiesta provincial del río. Las orillas del río Uruguay, donde bueno, se arma un predio realmente muy pero muy panorámico. Por la fotografía que tiene el lugar, más allá del predio donde está el escenario, el sector de plateas. También todo lo que son las barrancas que hacen una tribuna natural, donde la gente viene, se instala y realmente la pasa muy bien. Así que bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo, como decía, y que por ahí la altura del río se mantenga. Porque son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y por otro lado también, en lo que es el complemento a la fiesta, armando lo que es la feria de artesanos, armando la feria multirubro, los patios de comida. Que eso también es un paseo que a partir de las 19 horas nosotros habilitamos el predio oficialmente. Pero la gente, como es entrada libre y gratuita, anda a toda hora realmente. Nosotros desde las primeras horas de la tarde ya vemos que la gente empieza a mirar, a venir a ver la prueba de sonido de los grupos y a empezar a recorrer lo que es el predio. Ahorita mientras conversábamos estábamos viendo varias imágenes de la zona de Puerto Yeruá, del camping, del río. Y bueno, seguramente mucha gente que todavía no conoce esta fiesta, que no conoce incluso la localidad de Puerto Yeruá, bueno, vamos a invitarla entonces a que venga. Puede venir directamente todo el día, ya desde muy tempranito, aprovechar para dar una recorrida por acá. Porque bueno, como decías, desde muy temprano ya se va a estar viviendo esta hermosa fiesta con entrada libre, gratuita y ahora muy a mano. Porque tenemos todo el acceso totalmente asfaltado, lo que también, digamos, ha hecho que esta fiesta nos quede más cerca, pareciera. La distancia es la misma, pero realmente en muy pocos minutos estamos desde la ciudad de Concordia, desde la ruta 14 hasta la localidad de Puerto Yeruá. Realmente esto ha transformado totalmente el pueblo. Sí, por supuesto. El ingreso de personas, de turistas, los fines de semana normales. Nomás nosotros lo vemos el domingo a la tarde, se ha hecho un paseo, porque es cierto lo que decís vos, en muy pocos minutos, con un camino realmente muy, pero muy bueno para llegar sin ningún tipo de problema, podés disfrutar de la localidad, de su tranquilidad, sus paisajes. Y como vos bien lo decís, por ahí la gente que llega con un poco de tiempo, que puede llegar o el día anterior y recorrer los lugares que tiene Puerto Yeruá, yo creo que aprovecha también para hacer un fin de semana turístico realmente bueno. Bueno, disfrutar de los paisajes que tiene, disfrutar del camping, una época que es ideal para venir con un campamento, para venir a pasar el día. Disfrutar de lugares turísticos que tenemos cercanos también y que puedan de alguna manera completar esa jornada al margen de después cerrarla con el hecho de estar presente en la fiesta. Bueno, vamos a recordar entonces la fecha y bueno, por supuesto los números centrales que ya están confirmados, así la gente se va organizando y podemos venir todos a la fiesta del río. Bueno, los números que ya están confirmados es la apertura con el taller municipal de folclore, después estará Roberto Vier y su conjunto, un conjunto de música litoral, Manuel Chávez y su conjunto, también música chamamesera, pero en este caso con la presencia de un músico muy joven. Está también confirmada la presentación del humorista El Mudo Esperanza. León Gieco con un trabajo excelente, como ya lo conocemos como artista y además con este proyecto Mundo Alas, donde convoca a personas con capacidades diferentes que hacen un espectáculo realmente muy emotivo y muy lindo. Bueno, para esto ha generado una gran expectativa, el intendente ha tomado contacto también con todas las escuelas especiales, ofreciéndoles 200 plateas sin cargo para todas las instituciones, para que puedan estar presentes también. Y también es muy probable que algún número más, ya de nivel nacional, pueda estar complementando todo lo que es este programa. La entrada es libre y gratuita, lo único que por ahí hay un acceso a plateas con un mínimo costo. Y va a comenzar esto el sábado 8 de enero de 2011, a partir de las 19 horas la apertura del predio y a partir de las 21.30 el escenario mayor. Bueno Carlitos, muchísimo éxito entonces para esta nueva edición y bueno, seguramente va a ser así, ¿no? Porque como decíamos, Puerto Yeruá tiene muchísimos atractivos, así que seguro que la gente va a llegar tempranito ya para ir disfrutando y vivir esta fiesta, que ya es todo un clásico acá en la zona. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por venir a difundir, como siempre lo haces, las actividades y los sitios turísticos que tiene la localidad, así que un agradecimiento y bueno, y como siempre vamos a estar en contacto y los esperamos para la cobertura de la fiesta. Nos vamos al encuentro de la primera pausa comercial y lo hacemos escuchando la música del Duovivencia, que el próximo sábado se presentará en la ciudad de Concordia, a orillas del lago de Salto Grande en Casa de Piedra. Una noche realmente para el recuerdo, así que no te lo podés perder. Recordá, sábado 11 de diciembre, dúo Vivencia en la ciudad de Concordia. No te vayas porque todavía tenemos muchísimo más. Allí nadie me molesta, ni critica, ni protesta, estoy solo. En mi cuarto, en mi cuarto he vivido las hermosas.